Sin seguridad todos los derechos se vuelven simplemente un discurso. Importantes palabras del senador Paloma Valencia. Por ejemplo, en un municipio, retenes ilegales, explosiones masivas, 100 canaderos en el departamento de la Ciudad. En una sola calle, han entregado un impuesto efectivo. Incluso, uno está viendo fiestas a primeros del día, retenes ilegales donde roban a la gente que no buscamos. En el departamento de Cauca, en el departamento de Luiga, no ha habido un solo departamento. Y quiero decir, desde que yo estaba en la política, el departamento de Luiga había sido seguro. No hay un solo municipio en el departamento de Luiga, donde no lo vayan, que encuentren que lo están extorsionando, que hay presencia de los grupos armados y que se sienten asustados. Me ha tocado ver que los candidatos de mi partido al centro democrático no quieran que van a participar con el lobo, porque consideran que lo van a matar y que hay una pareciencia armada apuntando con fusiles para determinar la selección de tuve. Y esto, me parece, que contratiza toda la política de paso total. Ya hemos dicho muchas a la hora y a poco, ganó de unas fuerzas salvadas que se sienten en el territorio totalmente inutilizadas. De hecho, por ahí tengo una carta donde dice que no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque estamos en césped fuego. Y de acuerdo a tanto, lo que nos opientan hoy, para eso se va a ir. Bueno, esas son situaciones que hemos tenido miedo, que contrastan con lo que estamos viendo en el Congreso, en una avalancha de beneficios para los violentos, que me parece que tiene mucho que ver con los debates, y me tomo un 30 segundos más, qué pena, con los debates que está teniendo el país actualmente. Aquí los colombianos no podemos olvidar que el hermano del señor presidente estuvo visitando las casas de Colombia durante la campaña. Como no podemos olvidar las visitas que hizo, de la cual mencionaba de paz, que hoy aparecen vinculadas en unas cartas, un compromiso entre los grupos sidenales.